Para inicios de 2024 se espera un incremento del 20% en el servicio de habitaciones de la industria hotelera, derivado del costo de la tarifa eléctrica, lo que provocaría que a su vez se eleven los costos de insumos así como nóminas, expresó el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Héctor Horacio Dávila. Se van incrementando los precios ahora en enero, febrero, porque la luz se incrementó un 20% y nadie no había dicho nada, nadie no comentó nada, pero cuando se incrementa la luz todo fue para arriba. Nos quitaron la tarifa horaria, pero de todas maneras nos dejaron el precio un poquito más caro. El empresario mencionó además que diversos hoteles en la región sureste de Saltillo se estarán adecuando a las nuevas demandas del sector, modernizándose para así estar renovándose en cuanto al servicio al cliente y experiencia en el hospedaje, por lo que estarán invirtiendo en este tipo de inmuebles de manera importante. Para Enlace 13, Denisa Maniego.